Cuatro coches coloreados Los cuatro pequeños coches están pescando ¡Oh, guau! Han cogido un balde ¿Dónde los preparamos para el almuerzo? Ruedas Pequeños coches Hagamos una camioneta con una cocina en la parte de atrás ¡Id y buscar las piezas! El coche rojo se lanza a la piscina de bolas ¿Qué encontrar allí? ¡Mmm! Un parabrisas El coche azul cruza un puente ¡Dios mío! ¡El viento ha llevado el papel al agua! ¡Oh, cuánta basura! ¡El cochecito ha decidido limpiarla! ¡Saca el papel del agua! ¡Y tíralo a la basura! ¡Buen trabajo, cochecito! Mira El chasis y la cabina de la camioneta Un oso de peluche Todos los juguetes están tirados por el suelo El coche amarillo lo solucionará Pone los juguetes en los estantes Pero, ¿dónde va la pelota de fútbol? En la canasta Pone los libros en el estante ¡Oh, el coche amarillo ha encontrado las puertas! El coche verde también está buscando Algunas partes de la camioneta ¡No hay nada aquí! ¡Cielos! En el cruce El tractor y el coche naranja No saben quién va a cruzar primero Los semáforos están rotos Primero tú Y ahora tú Y ahora, ¡repararemos los semáforos! ¡Ya están arreglados! El coche verde ha encontrado la carrocería de la camioneta En ella hay una cocina Y un mostrador Construyamos la camioneta La cabina y el chasis El coche verde ha encontrado la camioneta Las puertas Las puertas La carrocería y la cocina Las ruedas La camioneta está lista El coche azul pone el cubo lleno de pescado en la camioneta ¿Quién quiere un almuerzo sabroso y saludable? ¡Disfrutad de vuestra comida pequeños coches! ¡Disfrutad de vuestra comida!